Vamos a hablar ahora del gabinete de Joe Biden, que fue anunciando diferentes ministros a lo largo de la semana, entre ellos su nuevo canciller, quien va a ser su nuevo canciller, el secretario de Estado, el encargado del área climática, la nueva... Secretaria del Tesoro. Secretaria del Tesoro, efectivamente, que vendría a ser Rulo, corregime si me equivoco, la ministra de Economía, ¿verdad? Claro, Janet Yellen, que fue titular de la Reserva Federal, una persona en la cual hay muchas expectativas, porque fue muy respetada... ¿La consideramos progresista, Rulo, o no? Es de la línea demócrata y dentro de lo que son los economistas estadounidenses podríamos decir progresista. Vamos a ver el gabinete de Biden ahora. Martín Guzmán la saludó también por su cuenta de Twitter, así que ahí ya generando algún tipo de acercamiento. Y vamos a ver ahora algunos de los nombres, las figuras que empezaron a circular. Recordemos que estos nombres deben, la mayoría de ellos, deben pasar por la instancia del Senado, de la Cámara Alta, para ser definitivamente aprobados. En este caso, bueno, una de las figuras más relevantes, y lo mencionamos recién, es el de Anthony Blinken, que va a jugar el rol de canciller, podríamos decir, de Estados Unidos. Alguien que, tanto el caso de Blinken como también el caso de Alejandro Mallorca, secretario de Seguridad Nacional, son figuras fuertes de la gestión de Obama. Es decir, gente que no viene de manera improvisada, sino que se presentan como leales, y uno pensaría que no van a generar ningún tipo de sorpresa al futuro presidente. Otro de los nombres, bueno, recién mencionábamos el de Alejandro Mallorca, secretario de Seguridad Nacional, que la particularidad que ha tenido este caso y que llama la atención es que su origen latino, y que él ha estado y va a tener que estar también a cargo de los programas migratorios, y eso, bueno, podría generar algún tipo, digamos, ah, de hecho, en años anteriores se ha mostrado a favor del proyecto de los Dreamers, de eso de darle derecho a aquellos ciudadanos que, sobre todo, que habían nacido afuera, pero que venían con sus padres. El primer funcionario de origen latinoamericano que se desempeña como secretario de Seguridad Nacional, ya había sido adjunto, es decir, número dos en este área durante el gobierno de Obama, cosa que pasa con varios de los funcionarios que ya desempeñaron funciones en uno u otro lugar durante el gobierno de Obama. Y hace unos instantes, Rulo mencionaba esto del cambio de la política exterior de los Estados Unidos con el cambio de la presidencia. Bueno, otro de los factores también que va a cambiar sustancialmente es el tema de la cuestión o de la lucha contra el cambio climático, y es por eso que eligieron a una figura fuerte como John Kerry, que fue secretario de Estado durante la presidencia de Obama, para encarar el tema de restablecer esa participación de Estados Unidos en el Acuerdo de París, que se había retirado, recordemos, Trump no creía en que esto fuese cierto, o al menos eso decía discursivamente, también la lectura política, por supuesto, es que le perjudicaba a algunos negocios también y algunas cuestiones para ese país, y es por eso que se retiraron de ese acuerdo, y que seguramente volverían en los próximos meses o en el siguiente año. Avery Ains, 51 años, física, va a ser la directora nacional de inteligencia, es decir, la funcionaria que va a tener bajo su órbita a todas las agencias de inteligencia de Estados Unidos, que son un montón, no me acuerdo ahora exactamente, pero son por lo menos una decena de agencias de inteligencia, fue vice directora de la CIA, y te completo, si te parece, Jelen, con Jake Sullivan, que va a ser el asesor en materia de seguridad nacional del nuevo presidente, y que va a tener bajo su órbita la gestión del acuerdo con Irán, y que tú, ya pasó además por la gestión del acuerdo con Irán anterior, que firmó en su momento Obama. Sí, podremos decir, un gabinete sin demasiadas sorpresas, que busca estabilidad dentro del Partido Demócrata. Ahora, la pregunta también que uno se podría preguntar es, ¿qué va a pasar con el sector más radical dentro del Partido Demócrata, que puede pedir algunos cambios tal vez más radicales que no van a venir? O veremos si esto sucede. Vamos a escuchar lo que decía Biden. The team meets this moment, this team behind me. They embody my core beliefs that America is strongest when it works with its allies. As secretary of state, I nominate Tony Blinken. He's one of the better prepared for this job. No one's better prepared in my view. As secretary for homeland security, I nominate Alejandro Mayorkas. This is one of the hardest jobs in government. After years of chaos, dysfunction, and absolute cruelty at DHS, I'm proud to nominate an experienced leader who has been hailed by both Democrats and Republicans. Given its critical role in immigration matters, I'm proud that for the first time ever, the department will be led by an immigrant, a Latino, who knows that we are a nation of laws and values. As a director of national intelligence, I nominate Avril Haines, the first woman ever to hold this post. To lead our intelligence community, I didn't pick a politician or a political figure. I picked a professional. And my national security advisor, I choose Jake Sullivan. He's once-in-a-generation intellect with experience and temperament for one of the toughest jobs in the world. If I had a former secretary of state who helped negotiate the Paris Climate Accord, or a former presidential nominee, or a former leading senator, or the head of a major climate organization for the job, I would show my commitment to the United States and the whole world. The fact that I picked the one person who has all of these things speaks unambiguously to my commitment. The world would know that with one of my closest friends, John Kerry, he's speaking for America on one of the most pressing threats of our time. Yo también me llamo eso. Decíamos que la semana nos dejó tweets, cuestiones en las redes sociales, nos dejó cifras y también nos dejó algunas imágenes como esta. Corresponde al artista Aziz Asmar junto a su pintura de Diego Maradona en la pared de una casa destruida en la ciudad de Vinish, en Siria. La fotografía es de Muhammad Hadqadur de la agencia AFP. Antes de despedirnos le vamos a preguntar a Xelena Oliva a qué hay que prestarle atención esta semana. Vamos a prestarle atención a las elecciones municipales en Brasil el día de mañana que definen las dos principales, sobre todo Ciudad de Río de Janeiro y San Pablo, a ver qué es lo que va a pasar con el salario político brasileño. Veremos eso y hablaremos de eso la semana que viene. Ahora nos despedimos hasta el sábado a la una del mediodía en la televisión pública. Gracias y chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina